Ay, ya va a empezar el partido de México Y la neta no sé ni para qué voy a verlo Ya ni confío en ellos Solo me ilusionan para luego dejarme caer Además, solo hay dos opciones O la cagan O nos humillan Pero bueno No tengo otra cosa que hacer Mucho, mucho más tarde ¡No! 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 ¡No puede ser posible! ¡No! ¡Entiendo! ¿Cómo es que un agua de sabor Nos va a ir ganando? En serio, en serio, en serio No me explico cómo aquí amamos tanto el fútbol ¡Pero somos tan malos! ¿Unulado? ¡A huevo! ¡Bien! 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 ¡Vamos México, que sí se puede! ¿Qué no habías dicho que ya no confiabas en ellos? ¡Cállate! Veinte minutos después Por un golecito le pido al fútbol ¡Vamos Santiago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡En su cara! ¡En su cara! ¡Viva México, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Están viendo a los próximos campeones de la Copa América! Oye, ¿por qué estás celebrando? Si se supone que a ti ya no te importa la selección ¡Ya te dije que te calles! Tengo trastorno de bipolaridad Cuando veo a mi tri ¡Ele vamos México! No, es que sí nos costó, eh Pero, qué golazo meteó El Arteaga, eh Se comió a Roberto Carlos A Marcelo A Capú Es el mejor lateral de la historia ¡Me queda claro! Sí sabes que juega en Monterrey, ¿no? Y que tú lo criticaste por regresar a México ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver?